Fueron, son y serán una de las parejas más icónicas de nuestro cine, la quinta esencia de la química cinematográfica capaces de convertir la amistad y la afinidad en un vehículo para contar algunas de las historias de amor más evocadoras del cine español. Con motivo del 75 aniversario de Fotogramas y coincidiendo con su reencuentro 25 años después del estreno de Tierra, recordamos las 5 mejores películas con las que Emma Suárez y Carmelo Gómez traspasaron la gran pantalla. En quinto lugar encontramos Tu nombre envenena mis sueños, una de las últimas películas dirigidas por Pilar Miró que adaptaba la novela homónima de Joaquín Leguina en la que un verso de Luis Cernuda daba título a este thriller romántico ambientado en una posguerra española de traiciones, venganzas y crímenes políticos. A un paso del pódium se sitúa La Ardilla Roja, el complejo ejercicio cinematográfico de Julio Medem que jugaba con la amnesia, las apariencias y las mentiras para hacer de unas vacaciones en un camping el escenario de una surrealista historia de amor de verano. La medalla de bronce es para el debut en el largometraje de Medem, una de las óperas primas más sorprendentes y originales del cine español, aquel inolvidable drama rural que hundía sus raíces en varias generaciones de dos familias del País Vasco en el que visceralidad, pasión y violencia se entremezclaban en mitad de un valle guipuzcuano de extraordinaria e impactante belleza visual. En segundo lugar encontramos La Siempre Enigmática Tierra de Julio Medem, un viaje de dualidades contra posiciones humanas y desdoblamientos emocionales en el que la chichilla, el vino y las fumigaciones se confundían con el amor inevitable e imposible de dos personajes asediados por una rutina de pastores partidos por rayos y reflexiones en torno al cosmos. Y en lo más arriba del ranking se erige El perro del hortelano, superproducción de época y legado inmortal de Pilar Miró que adaptaba en verso una de las obras más ilustres de Lope de Vega. Ganadora de siete premios Goya pasó a la historia como una de las mejores recreaciones históricas del cine español y como un recital interpretativo de dos actores que, por encima de todo, amaban trabajar juntos.